Salazar en Concepción, hubo cambio en el equipo aquí en el panel, salió Francesco Gazzela y entra Cristiana Acuña, nos mantenemos con los mismos panelistas el día de hoy, porque tenemos otro tema importante pues. Es un tema de alto interés porque la seguridad está siendo cuestionada, no solo en las calles de nuestra capital, sino que también en el medio de transporte. En este caso es en el metro, en el metro es donde ocurren muchas incivilidades, una de las que ha ido creciendo con el tiempo es la evasión del pasaje, o sea estar en las estaciones a la hora punta y ver como la gente salta los torniquetes o pasa por debajo de los torniquetes o realiza otras técnicas para no pagar el pasaje es común y es por eso que el metro reaccionó. Y como reaccionó creando, y para eso también lo vamos a conversar con nuestros invitados, un grupo de guardias tácticos. Vamos a ver un titular que nos va a introducir en este tema, es con chaleco antibalas y bastón retráctil. Metro presenta guardias para controlar evasión y ambulantes. Además de esos elementos, estos guardias poseen cámaras, intercomunicadores y elementos de protección. Uno de los temas que llama la atención de este uniforme es el bastón retráctil. Y aquí le quiero hacer la pregunta a Mario Desbordes, también al coronel y también al representante de los Coscales. ¿Este bastón lo pueden utilizar estos guardias que, según información proporcionada por Metro, contarían con el curso OS10? Por supuesto que lo pueden utilizar. El Metro es una de las instituciones que tiene vigilantes privados, que son funcionarios en seguridad privada que pueden portar armas de fuego. Primer dato, digamos. También tiene guardias, que es el escalón un poquito más abajo, que no están habilitados para portar armas de fuego. Y que en este caso concreto están usando y adaptando las herramientas para poder enfrentar la nueva dinámica que se da en el Metro. Desde hace tres o cuatro años atrás, el Metro era un ejemplo internacional, mundial, limpio, perfecto, etc. Después del Transantiago el Metro empezó a colapsar, pero no habíamos visto, y yo he conversado con gente de seguridad del Metro, no habíamos visto los episodios de violencia en el interior del Metro como estamos viendo ahora, el comercio ambulante desatado, etc. A propósito de lo que estás diciendo Mario, de estas situaciones de violencia, este plan debuta el pasado miércoles, lleva una semana. Debuta y en menos de 24 horas le pegan a estos guardias. Mira, vamos a revisar esta situación que ocurre en Estación Central, precisamente. Es un grupo familiar de comerciantes ambulantes que van a ejercer esta actividad al interior del Metro, en los vagones, en las escaleras, en los andenes, y que además realizan la acción de evadir. Los guardias tácticos intervienen, pero este grupo familiar, compuesto también con menores de edad que se dedican a esta actividad, los comienzan a golpear. Lo que posteriormente ocurre es que vuelven a golpear a estos guardias que supuestamente están para controlar estas situaciones. Entonces, además, uno se pregunta, ¿hasta los carabineros han sido aquí agredidos en el Metro por el comercio ambulante? Claro, lo que pasa es que, aquí volvemos al tema, proporcionalidad. Es decir, si vamos a armar a estos guardias, ¿cierto?, bajo esa condición, ¿van a estar ellos al mismo nivel que la persona que los va a ir a agredir? Es decir, ¿vamos a poner a dos guardias tácticos en esa condición, sabiendo que las bandas que están actuando hoy día son bastante más numerosas? Yo creo que cometemos el primer error. Segundo, me tocó estar en Estados Unidos en el año 91 cuando se estaba viendo el tema de tolerancia cero. Lo primero, lo primero que Giuliani atacó para poder darle una nueva vida a Times Square y a todo lo que significaba Nueva York fue recuperar el Metro. Es decir, una de las cosas que nosotros más debiésemos cuidar hoy día por temas de seguridad es el Metro. Entonces, si vamos a hacer esto lo que tenemos ahora, estos guardias tácticos, bueno, no nos pongamos de dos, pongámoslo de tres y cuatro. Y si es que actúen, que actúen, pero que se note. Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Que además ha cambiado tanto el panorama en el Metro, tal como decía Mario, que en algún minuto nosotros nos jactábamos de tener uno de los transportes más modernos, limpios, cómodos, en donde el comportamiento de los usuarios también era ejemplar. Pero resulta que hace un par de años es otro el escenario. Y no solamente por el comercio ambulante que hay fuera o en la misma estación, sino incluso al interior de los trenes. Es impresionante la delincuencia también que hay al interior de los trenes. Bueno, por supuesto también podemos analizar todo lo que se puede hacer en cuanto a las soluciones, pero es increíble como esto se nos va de las manos. Mira, si nosotros analizamos este video, que las personas terminan ahí siendo espectadores. Porque probablemente hace 10 años tú hubiésemos estado atentos a que, oye, como una persona se podía enfrentar a los guardias, pero ahora son grupos de familia, son, oye, cuando hablamos de que actúan en turba, incluso algunos los alientan, y no solo eso, sino que los defienden y terminan agrediendo también a los guardias o a los carabineros. Entonces, qué difícil, avanzamos tan rápido que ahora es muy difícil retomar el control. Y una de las cosas que hay que comentar aquí es que estos son registros, son ciertas personas que toman el celular y graban estos procedimientos, estas agresiones. Pero la pregunta es, ¿cuántas agresiones no han sido grabadas y han ocurrido? Bueno, nosotros hicimos un recorrido el día de ayer por las estaciones donde está implementado este plan, que básicamente es al comienzo de la estación central e intermodal La Cisterna. ¿Este plan se implementó porque en esas estaciones había más comercio ambulante? Había comercio ambulante. Ya, ¿y qué bien? Pero justo cuando nosotros llegamos aparece Carabineros, por eso el comercio ambulante es, cierto, desalojado. Y además está el funcionamiento de estos guardias tácticos que básicamente lo que hacen, lo que hacen ahí, en ese minuto cuando ven que evaden, la acción que hacen es reconducirlos. Ah, para utilizar un término que se está usando en la macrozona norte, los reconducen a una salida para que puedan volver y pagar su pasaje. Esa es la acción que se está haciendo. O sea, no es que lo echen, es como que lo reencausan, el procedimiento es que tiene que pagar su pasaje, compre la tarjeta, cargue la tarjeta, no sé, y ahí lo llevan nuevamente al torniquete. Claro, lo reconducen, básicamente. Entonces eso es lo que se produce. Pero esto es básicamente como, cierto, una acción preventiva, más que atacando el problema, porque además el metro presenta muchos problemas de inseguridad. Ya como tú decías, Priscila, yo recuerdo cuando era pequeño, hace muchos años atrás, utilizaba el metro para ir al colegio en el centro de Santiago. Y era un medio de transporte, pero muy seguro. O sea, se prefería el metro a la micro, por ejemplo. Para uno que era menor de edad, cierto, y tomar la locomoción era muy seguro. Porque había una sensación de protección adentro del metro. Hoy no existe esa sensación. Bueno, claro, pero que además de eso, esto comenzó, fue en una escalada, acordémonos que había gente que hacía mudanza en el metro. Que subían cocina, refiradores, para trasladarlas. Entonces, y empezó ahí la comunidad, luego empezaron los comerciantes ambulantes, o los cantantes, al interior, luego los comerciantes ambulantes. Oye, pero se ponía un cantante y lo sacaban de inmediato. Así era. Entonces, por eso yo, es que es importante el punto. Ya no es una sola persona que se pone a vender en el metro, sino que son grupos de personas organizadas. Entonces, es muy difícil controlarlo porque se ha desbordado. O sea, en el fondo, nadie da abasto. Yo creo que hay que distinguir. Primero, esta medida es correcta, va en la línea correcta. Veo que el guardia está con chaleco blindado, que al menos debe ser blindaje para arma blanca. No todos los chalecos blindados son para armas de fuego. Este al menos es para arma blanca, arma cortopunzante, se denomina técnicamente. Luego, está con el bastón, está con casco táctico, que es un casco de Kevlar, que te protege la cabeza. No los tienen puestos porque probablemente se ve muy agresivo y por eso, por el tema de imagen, no se lo han puesto. Pero hay que distinguir. O sea, la semana antepasada veíamos un usuario del metro sacar un arma de fuego, aparentemente. No sabemos si era el hechizo o no, ¿no es cierto? Ahí está. Puede actuar sobre esa persona. La recomendación, yo he sido capacitador de ese día, tú me imagino que también, Guillermo, en guardia, en seguridad privada. Yo le diría al guardia, ahí corresponde la acción. O del vigilante, que puede estar en la... O de carabineros, pero con una precaución. Puedes desatarte un tiroteo ahí adentro. Claro, pues ese es el cuento. Puedes desatarte, hay que tener... Siempre uno tiene que evaluar la situación. Mira, ese es el minuto exacto donde saca el arma y comienza a apuntar a los pasajeros. Los pasajeros tienen un vago lleno. Eso es totalmente inseguro para cualquier persona que haya tomado el metro y vaya y se encuentre con este personaje. Que está armado, que pasa... Además, no hay ningún control, ¿cierto? No hay de estas... Detectores metales. Detector, ¿cierto? Para que puedan ingresar armas. O sea, uno se pregunta también, ¿cuántas armas andan circulando en el metro? Hoy en día. Sin que uno sepa, obviamente. Así es. Ahora, este tipo se puede neutralizar una vez que la guarda. Tú podrías hacer la teoría. Ahora, el guardia que se está implementando, entiendo, tiene que ver con evasión. Que hay que dar una señal muy potente. Si en el transporte público, en el Transantiago, la evasión llega a miles de millones de pesos mensuales. Y eso va a colapsar. En algún minuto las empresas no van a dar abasto. Sencillamente van a quebrar. Ya sé de una empresa que está recién llegada, que es argentina, que se adjudicó entre San Bernardo y Renque. Me dicen, Mario, tenemos 5 mil millones de déficit anual. Nunca los cálculos que hizo el Ministerio de Transporte no se condicen con la realidad. El nivel de evasión es gigantesco. En el metro hay que recuperar eso porque es un espacio cerrado, que es más fácil. Arriba, en los paraderos abiertos, es mucho más difícil de controlar. Luego, comercio ambulante probablemente también pueden intervenir. Pero yo creo que ahí ya, con el apoyo de Carabineros, tercero en lo que estábamos viendo. Yo lo veo desde el punto de vista como abogado particular y como ex Carabinero y quien ha hecho capacitación en seguridad privada. Ese guardia, no vigilante, ese guardia, ¿pudo haber usado el bastón retráctil en el momento en que está siendo agredido de puño por persona? Sí, perfectamente. El problema está en lo que decimos que siempre sale la segunda foto. ¿A qué me refiero con esto? La primera foto es de la mujer agrediendo al guardia. La segunda foto es del guardia respondiendo. Siempre, siempre sale la segunda foto. Y es una advertencia que uno le hace al Carabinero o le hace al guardia o le hace al militar en la calle siendo una autoridad. Y por eso hay que tener mucho cuidado con el contexto en el que se da y con el procedimiento completo. Ahora, el metro tiene cámaras de seguridad en todas las estaciones, son de alta resolución y por lo tanto, para el señor fiscal, son medios de prueba ideales. Sí, pero el problema es que, claro, si vamos a pensar solamente en la persecución del delito, ¿cómo lo evitamos? Porque lo importante es que esto no ocurra. Hay que erradicar el comercio volante del metro. Esa es una meta que tiene que tener cualquier gobierno y yo felicito a la autoridad de metro que estén tomando esta medida. Hay que erradicarlo. Hay que terminar la evasión en el metro. No puede seguir habiendo evasión en el metro porque si no vamos a quebrar a una empresa estatal, sociedad anónima, ejemplar, que ya no está alcanzando a financiarse por la cantidad de evasión y además, este es el factor que usted comenta, o sea, no sabemos qué es lo que está sucediendo en el metro. Vamos a terminar con, si es que ya no hay, y que entiendo que lo hay en algunos narcotráficos arriba del metro, la venta de microtráfico. Justamente lo que tú lo planteas, Priscila, respecto de estas pandas que se están tomando el metro, una especie de comercio ambulante, que es lo que puede ocurrir o reproducirse con lo que pasó en Meigs, pero al interior del metro. Y en torno al comercio ambulante hay una serie de actividades ilícitas, como tráfico, como el tema de las armas. Ustedes recuerdan en Meigs personas que estaban armadas, digamos que había como una red de personas que protegían a estas personas que se ubicaban en el barrio Meigs. Entonces, hay un problema. Sí, efectivamente, el tema probatorio es más fácil entre comillas y el metro porque el metro, claro, toda la red tiene cámaras de alta resolución, están en línea, no sirve mucho, pero claro, el punto es la prevención. O sea, ¿cómo se evita esto? Sí, y evitarlo desde lo más básico, que es, por ejemplo, que ahí comienza todo por la incivilidad. Evitar la evasión. Claro, la incivilidad. Sí, y eso se ve. Sí, lo vimos ayer como la gente intenta, por lo menos donde estuvimos nosotros, intentó evadir, pero con la acción de estos cuartos, como que ya además la presencia de nuestra cámara, la gente, es cierto, no cometía esta acción. Descubrimos algo más que yo no lo sabía, pero ahí me lo contaban, el 2x1. ¿Sabes lo que? A ver. El 2x1 es el torniquete, te vas muy pegadizo con alguien, o el 2x1. Y pagamos. O lo otro es dejar el torniquete, tirarlo, tirarlo hacia atrás, para que la persona que viene atrás no pague el pasaje. Pero conversaba también, fuera de cámara, con personas que trabajan en este tema, y me contaban, y tengo que exponerlo, dejarlo aquí sobre la mesa, que muchos de los evasores de este pasaje, los que cometen esta acción, son inmigrantes, son extranjeros. Sí, y puede ser que ahí estemos hablando de un tema cultural también. Mira, vamos a conversar con Paulina del Campo, ella es gerente de clientes y sostenibilidad del metro. Paulina, muchas gracias por estar en contacto con nosotros, y para que tú también nos puedas entregar mayores detalles, sobre todo con lo que tiene que ver con la evasión, partiendo por eso. ¿Qué porcentaje de evasión hay en el metro, y de qué forma ustedes lo pueden controlar? ¿Se han podido hacerlo? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, mira, nosotros en metro tenemos afortunadamente niveles de evasión bastante bajos, nuestras últimas mediciones corresponden a mayo del año pasado, y en promedio en las distintas estaciones de la red la evasión está por debajo de un 1%. Sin embargo, hemos visto que las situaciones de evasión efectivamente han ido aumentando, y por eso las acciones y el plan de seguridad en el que nosotros estamos hoy día enfocados y que es continuidad también del plan que ya veníamos aplicando el año pasado, tiene, entre otros, también el foco de la evasión, entendiendo que la evasión también es, genera inseguridad en los propios pasajeros, genera sensaciones o situaciones de violencia, y por lo tanto es parte de los incidentes que nosotros estamos abordando con el plan de seguridad actualmente. Cuéntanos, te saludo, y me gustaría que nos contara un poquito cuál es el objetivo principal, si la evasión es uno de los puntos, cuál es el objetivo principal de estos guardias tácticos. Porque ya, porque ya unos comerciantes ambulantes ya los agredieron, por lo menos teníamos esa imagen, me imagino que no será la única. No, a ver, para explicar la primera parte, los guardias tácticos que hoy día están presentes en dos de nuestras estaciones, en Estación Central y en Estación La Cisterna, es una estrategia complementaria a las demás que se utilizan en las estaciones. El plan de seguridad contempla, en primer lugar, reforzar la presencia de personal de seguridad, esto es, nuestro propio personal de vigilantes, de guardias, el apoyo de carabineros y adicionalmente esta estrategia de guardias complementarias que son los guardias tácticos que tienen foco principal en estas dos estaciones. El plan de seguridad lo que hace es enfocarse principalmente a 15 estaciones, las nueve que definimos como críticas el año pasado a las cuales se suman seis estaciones adicionales este año con estrategias combinadas. En algunos hay mayor presencia de guardias propios, de vigilantes, de carabineros y de guardias tácticos. Y el foco que tiene este personal está principalmente dirigido a evitar y tener un carácter más bien preventivo en las distintas incidentes que se generan, principalmente en comercio ambulante y en evasión. Sí, y eso te quiero preguntar porque con el comercio ambulante o las evasiones pueden resultar o terminar en una situación muy violenta. Yo me imagino que esas mismas situaciones violentas fue la que los obligó a ustedes tomar esta decisión de reforzar la presencia de personal de seguridad. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que existen actualmente en Metro y sobre todo para no poner en riesgo a los usuarios? ¿A qué se enfrentan todos los días? Bueno, efectivamente el nivel de agresiones también hacia nuestro personal y no solo a clientes parte de las preocupaciones importantes que tenemos también en el refuerzo de seguridad porque si bien ante distintos tipos de situaciones las evasiones incluso nosotros vemos que hay dos tipos de usuarios aquellos que son evasores de oportunidad que una vez que son alertados digamos por los guardias por nuestros vigilantes por los guardias tácticos asumen y salen y vuelven a pagar su pasaje y hay otro perfil de usuarios que reacciona de manera violenta y en ese caso se aplican los protocolos correspondientes que básicamente de manera transversal en todo el equipo siempre va a ser tratar de evitar el incidente y por lo tanto dependiendo del gran estado de agresividad se pite refuerzo al personal de la estación a carabineros para efectivamente poder seguir los procedimientos correspondientes a partir de ahí sí Paulina y sobre todo cuando hablamos de nivel de violencia incluso con armas de fuego como lo hemos estado revisando con distintos videos así que muchas gracias por conversar con nosotros y vamos a seguir atentos a cómo funciona este plan con guardias tácticos en el metro como dices tú en la estación central y también en la estación las cisternas que podrían ser las más complicadas que te vaya muy bien muchas gracias muchas gracias Paulina muchas gracias a ustedes gracias la evasión bueno la evasión partió también como un slogan político en su minuto uno de los actuales directores del metro tuiteaba a favor de la evasión y dio explicaciones cuando el presidente lo designó tengo el twitter de él aquí Valenzuela Levy dice que él bueno favorece la evasión en su minuto y ahora dice bueno estoy honrado pero perfecto espero que haya cambiado de opinión me cuesta un poco creer la cifra el 1% me escriben dirigentes del sindicato de seguridad del metro y ellos me dicen que es mayor pero bueno la cifra la está dando una autoridad del metro con todo el 1% de cientos de miles de personas estamos hablando de miles de personas y eso es tan injusto porque finalmente nosotros nos hemos centrado en las discusiones y en el fondo para conseguir una solución de recuperar los espacios públicos y si hablamos del metro que es un transporte que ocupamos todos y que lo hemos perdido de cierta forma en personas que y prefieren no usar el metro porque a lo mejor quizás ahora al revés de como era antes prefieren andar en la micro en los buses en superficie que en el metro claro porque el día lunes recuerdan yo estaba en la calle y recorrimos el centro de Santiago y nos preguntábamos y nos preguntábamos ya perdimos este espacio se lo entregamos ya al comercio a la delincuencia y ahora basta recorrer el metro para ver el mismo fenómeno o sea en los vagones tú ves que te venden medicamentos te venden comida elaborada sin ningún protocolo sanitario venden distintos productos cierto así como de accesorios de celulares venden de todo el metro está tomado por el comercio ambulante además por se hablaba de músicos cierto un músico y lo sacaban ahora son bandas son bandas hay un video que lo tenemos que es una banda una orquesta de cumbia tocando en el vagón al lado de los pasajeros o sea estamos perdiendo el metro esa es la pregunta que tenemos que hacer ahí están las bandas pero perdimos la batalla si lo que pasa parece que pareciera ser que el chileno o sea no quieren entender que el chileno tiene una cultura si le van a tocar una banda en la playa hubo un escándalo que todos los chilenos la playa no se toca la playa de tranquilidad lo mismo ocurría con el metro el metro era el medio de transporte tranquilo en que tú ibas nadie te iba a ofrecer nada nadie se ponía a gritar al lado no así entonces esa cultura que nosotros tenemos del cariño que se le tiene al metro pero además lo más importante es que si uno logra tener el metro fuera o libre lo más posible de delincuencia es una gran ayuda a toda la delincuencia en general por eso que los países desarrollados lo primero que buscan es proteger el metro un dato me escribió un fiscal me dice que la persona esa con el arma de fuego quedó en prisión preventiva que bueno porque termina siendo un peligro público el problema es que después cuando se toman las medidas como lo evitamos porque en el minuto además no pasó nada pero muchas gracias muchas gracias